Huyo de la realidad, fluyo con creatividad, dejo la virilidad, escribo por vanidad, cosas por dejar en claro, claro, quiero fama y varo, puta, soy un MC caro, raro, bohemio y avaro, cojo el folio y violo el tono, tengo solio y tengo trono, jodo el estereo y el mono, junto a Cristo y homo bono, conocí, no conocido, ruido, rima, verso y frase, súbete a primera clase, deja que el tempo se pase, buscando lugar y gloria, embellecer trayectoria, estimulando la euforia, invitándote a la historia, han pasado 15 años, farsas, contratos, engaños, daños, modas, seguidores, familia, amigos y amores, la vida es corta y me acongoja, paradoja, zona roja, cuerda floja, moja, mecha, buena racha, por la brecha, mala facha, llega fecha, lanzamiento, mano arriba, rompe el viento, mueves cuello, rato bello, estos son los quehaceres de estos seres, menesteres, estelares, buenos bares, tinta en mares, no compares, somos buenos, feos, malos, damos palos, ya no demos, te jodemos, tararíamos, lo vendemos, lo creamos, intachable, indeleble, increíble, y soñamos, y sonamos, y venimos, vimos, y vencimos, dimos ruido, fino, fuimos, esto es imparable, esto, esto es imparable. Somos un tren, imparable, somos un tren, imparable, somos un tren, sin estaciones, y a velocidad al cien, dejando un rastro para que no sigas tan bien, somos un tren, somos un tren, imparable. Vamos a más de cien millas, de orilla a orilla, de polo a polo, los bendecidos por Apolo, tras muchos años que plantamos la semilla germinó, los frutos tienen huerto y medio mundo los probó. Estamos fuera de la lógica, de clases sinfónica, moldeados por materia cósmica, amantes de la crónica y sílaba tónica, los rappers parecen sacados de una tira cómica. Para esto no hay receta pócima o laboratorio, solo el efecto del estudio que es mi sanatorio. Soy un enfermo que no para y alucina letras, un dependiente de la rima y nieto de poetas, artífice de índices, de bárrafos y fines, la vida pega cuando crees que la defines. Deja que te sorprenda cada paso que camines, ver manos en el aire es mejor que un récord Guinness. Con máquina pesada y velocidad a tope, ardiente pura sangre a máximo galope, vamos probando el aire, flotante papalote, un arsenal completo, mobono, crisis y coyote. Somos la ola que más dura en esta playa, somos la voz que se madura mientras caía, somos los mismos dentro y fuera de pantalla, miramos a la gente con los ojos del que vaya. Somos un tren, imparable, somos un tren, imparable, somos un tren, sin estaciones y a velocidad al cien, dejando un rastro para que no sigas tan bien, somos un tren, somos un tren, imparable.